Bienvenidos al Jardín de Sali. Hoy os voy a hablar sobre una planta que florece ahora en primavera, que es una perenne, llamémoslo así, pero es una bulbosa. Y al contrario de lo que conocemos, o de lo que la mayoría conocemos, las orquídeas son orquídeas plantas de interior, que necesitan mucha humedad, esa también, pero bueno, ahora hablaremos de ella. Y esta es una planta, es una orquídea, es de bulbo, y al contrario que las orquídeas normales que conocemos, esta es de exterior, de la calle, es decir, necesita frío para poder florecer. Aquí tengo dos matas, lo que pasa es que hay una peonía en medio, Susana, como es súper buena cámara, os va a enfocar. Mirad, esta es una bletilla estriata. Los bulbos se quedan en el suelo todo el año, es una maravilla, aguanta bastante el frío, hasta aquí le caen 5, 7, bajo 0 los que caigan, y no hay ningún problema con ella. Se reproducen muy bien tanto por bulbos como supuestamente por semillas. Yo por semillas ni lo he probado, y las semillas que yo creo que han caído no han fructificado. Quizás sea que no haya calor suficiente, o que el suelo no es el que necesita, pero bueno, ya veis que yo puse dos bulbos, estas matas ya estaban en la otra casa, pues tendrán unos 7, 8 años, y hay unos 3, 8, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 29 bulbos en media docena de años, llamémoslo así. Entonces, es una planta que como veis se reproduce bastante bien. No tiene olor ninguno, hay varias clases, hay varios colores, y esta planta necesita, aparte de estar en el suelo para poder brotar, necesita el suelo y necesita la humedad del invierno, es decir, no le gusta nada estar seca, se podría tener hasta en las orillas de los estanques, tocando el suelo la parte de la maceta o las raíces, pero no encharcada porque se podría quizás llegar a podrir. Deciros eso, cuidado con los pulgones, los radoncillos o los topillos, a mí no me lo han atacado, los pulgones si es verdad que de vez en cuando aparecen algunos, yo los quito con la manguera la mayoría de las veces, entonces le pegas un manguerazo a la planta que tiene pulgón, el pulgón se cae y al final se va. Entonces eso os cuento sobre la bletilla. Ya veis que tiene una floración muy bonita, las flores son como una especie de, se parecen a los de endrobio, una vez se me parecen a los de endrobio, y la hoja cuando sale, se puede llegar a aparecer hasta que sale ya la vara de la flor y todo, como si fuera una especie de palmera o gladiolo. Ya veis aquí las estrías, que se llama así, y por la flor de las estrías aquí también. Entonces os enseño esta planta que yo tengo en mi jardín desde hace mucho tiempo, tengo algunas en bulbitos, en macetas hay plantas para reponer en otros sitios, y esta quizás es una mata pequeña, que prácticamente no sé, porque está tapada por esta peonía de aquí, quizás la cambio para aquí y aquí ponga otra de otro color el año que viene. Así que nada más, me despido con este día del día 1 de mayo, día del trabajador, que ayer nos puse vídeo porque estuve en la feria de Iturra Arán. Si podéis ir un año hasta San Sebastián, hasta Aya, iros, que es una feria de plantas de colección que merece muchísimo la pena, creo que ya os he hablado varias veces sobre ella. Entonces si os apetece y os anima el comprar plantas nuevas y conocer gente y eso, eso es como una especie de secta, pero de buen rollo y de vicio de llevar dinero, llevar mucho dinero que va a hacer falta. Así que nada, eso os cuento, hasta el próximo día, nos vemos en YouTube, nos vemos en Instagram, y adiós.